El éxito de ser un visionario no tiene que ser económico, puede ser moral, social. La economía es algo que no importa cuando tienes corazón para dedicarte a lo que estás haciendo. Mi nombre es Salvador Ruiz Esquivel. Soy el director y cofundador del programa Moving Arts Española. Un visionario es alguien que tiene una visión, una idea, que la quiero poner en práctica, sin saber los resultados. Tuvimos una visión de crear un programa para que los niños tuvieran un lugar donde pudieran desahogarse y recrear nuevas ideas. Han aprendido mucho, se han mejorado sus vidas sociales y morales. Los beneficios de ser un visionario en mi experiencia con el trabajo que tengo es el ver caras felices en el programa de gozo cuando los niños vienen al programa. Para mí esa es la satisfacción más grande. Gracias. 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 Gracias.